hola hola chicos cómo están sean ustedes bienvenidos una vez a este su canal yo estoy muy contenta porque hoy les traigo una decoración de primavera en este caso lo voy a hacer para la puerta es una corona con tres dólares ustedes qué piensan claro que sí podemos vengan que yo les muestro lo que necesitamos para hacer nuestra corona de la entrada de la casa con sólo tres dólares vamos a necesitar esta corona que es de palitos esto lo encontré en el dólar tree por un dólar igual estas plantitas de artificiales con rosita depende de lo que ustedes quieran por un dólar está yo las tengo desde el año pasado no las compré pero cuestan un dólar si tú las consigues en el dólar tree de diferente de diferentes diseños que tú quieras tú coges el color favorito el que más te guste voy a necesitar estas dos florcitas también de unos arreglos que yo tenía como este de aquí también que costó un dólar lo que hice fue sacarle dos florcitas porque las voy a usar pistola de silicón para pegar y eso es todo lo que vamos a necesitar para hacer nuestra corona de entrada bueno aquí empecé a sacar la etiqueta lógicamente porque siempre vienen con estos plásticos y observar la corona cuál era la mejor forma o de qué lado lucía más bonita para yo poder pegar los ramitos de flores entonces me decidí de esta manera de este lado y no quise cortar el largo de los ramos de las flores porque la verdad es siempre las estoy reutilizando en cualquier otro arreglo floral y aquí estoy viendo la forma de cómo pegarlas las dos juntas dejándole que el palito que se ve de largo no se vaya a ver mucho bueno así es como queda ya pegada a las dos ramas de flores tú le vas dando la forma las vas abriendo de la manera que tú quieras y así es como está quedando en mi caso le voy a pegar dos flores grandes en la mitad tú puedes elegir cómo es la temporada de primavera le puedes poner un conejito ya tú miras qué es lo que realmente tú quieres ponerle en el centro en mi caso como yo tenía también ya las flores elegí ponerle estas dos flores grandes porque me encantan las flores bueno chicos estos fueron los resultados de la corona para la entrada de la casa en este caso de la temporada de primavera no me digas con tres dólares no podemos hacer maravillas para decorar nuestra casa así que espero que se motiven se animen a hacer algo bien sencillo hermoso y en especial si es por nosotros mucho mejor así que lo único que yo voy a hacer en mi caso les cuento voy a agregarle algo extra voy a personalizarlo a algo que a mí me encanta mucho que son los atrapasueños y le voy a guindar unas tiritas aquí yo se los muestro más adelante cómo queda les muestro así sencillita verdad como queda en la puerta y como lo voy a personalizar a lo último a mi manera que es algo muy personal mío ustedes lo pueden dejar así sencillo porque se ve hermoso también pero si quiero agregarle el extra de las tiritas como un atrapasueño así que pero si también les gusta también lo pueden hacer ok así que espero que les haya gustado esta decoración de primavera se me cuidan y nos vemos en en el próximo video bye y 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 Gracias por ver el video.